Fajardo 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 Un bajardo que pone los altos con su ritmo, te hace bailar Un bajardo que pone los altos con su ritmo, te hace bailar ¡Vaya, hierro, 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 hierro! ¡Vaya, hierro, hierro! ¡Vaya, hierro, hierro! ¡Vaya, hierro, hierro, hierro! Un bajardo que pone los altos con su ritmo, te hace bailar Un bajardo que pone los altos con su ritmo, te hace bailar Un bajardo que pone los altos con su ritmo, te hace bailar Un bajardo que pone los altos con su ritmo, te hace bailar